Y hoy el ejército argentino cumple 208 años de vida, por ese motivo hubo actividades en todo el país, en las diferentes agrupaciones. Estamos junto al Teniente Cornel Gonzalo Herrera, jefe del Regimiento 20. ¿Cómo le va Teniente Cornel? Muy buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitarme Omar. Hoy un acto realizaron también aquí muy tempranito para conmemorar estos 208 años, una de las instituciones más antiguas de nuestro país, creada por la primera junta. Sí, nació con, como dice el lema del ejército, nació con la patria misma, y bueno, desde ahí estamos acompañando a la sociedad argentina en este quehacer diario, y tratando de garantizar los intereses vitales de la nación y la defensa de los mismos. Ahí vemos imágenes justamente del acto de esta mañana. ¿Cuál es el mensaje que brindan a la población, tanto el ejército a nivel nacional como en la provincia? Sí, bueno, en primer lugar, esta mañana lo que tratamos de expresar es que es de gran importancia festejar el Día del Ejército en Jujuy, porque si bien la primera junta fue la que en un acto formal dictó la creación del ejército, el ejército en sí se tomó forma en Jujuy, con ese primer ejército del norte que avanzó hacia el Alto Perú, y que después del agotamiento de los soldados que venían desde Buenos Aires, se nutrió, se complementó, y realmente se reforzó y llenó de vigor con los soldados norteños, en particular gran cantidad de soldados jujeños, que permitieron lograr grandes triunfos, e integraron muchas de las unidades que comandó el General Belgrano. Mayo, un mes muy importante para los jujeños, lo que significó la Revolución de Mayo, la Jura de la Bandera, la Bandera de la Libertad Civil, el Ejército Argentino también con su aniversario. Sí, el mes de Mayo es un mes festivo, normalmente empezamos un poquito antes con el festejo del Día del Himno Nacional, este año contemplamos el festejo, contemplamos una vieja tradición que era que la banda del regimiento salía a la ciudad a tocar, y los soldados históricos repartían escarapelas, eso se hizo el Día de la Escarapela en la peatonal, en la Plaza Belgrano, con realmente mucha gente que acudió a vernos y a compartir, terminaron bailando en la peatonal y festejando, y obviamente el 25 de Mayo tuvimos un gran involucramiento de todos los efectivos, de las cuatro unidades que hay en Jujuy del Ejército, para festejar el 25 de Mayo, y hoy quisimos darle un broche de oro a este mes de Mayo. Hubo un anuncio importante también del presidente Mauricio Macri en el Palomar, también por la revalorización de lo que es el Ejército, también el blanqueo salarial para los efectivos militares. Sí, ese es un tema que se viene tratando año a año, en pequeños porcentajes, tratando de llegar a un objetivo de blanqueo donde se equipare con los salarios de las otras fuerzas de seguridad de la Nación. ¿En Jujuy cuántos efectivos tiene actualmente? Estamos cerca de los 800 o 800 efectivos, bueno, son casi, pero en periodos de incorporación normal superamos los mil efectivos. ¿Hay demanda importante para la incorporación de efectivos? Sí, hay una gran demanda, ya hay más de 950 inscriptos, de estos algunos han pasado la primera etapa de revisación médica, y están, digamos, en camino como para la próxima incorporación, si bien no todos van a poder ser incorporados en Jujuy, porque las vacantes no son abundantes, pero sí van a tener la posibilidad de pedir ser incorporados en cualquier otro lugar del país, en cualquiera de las 160 guarniciones que tiene el Ejército en el país. ¿Puede haber algunos cambios en la misión que tiene el Ejército argentino en el próximo año? ¿Hay algunos pedidos también del Gobierno Nacional en lo que se refiere principalmente a la seguridad interior? Bueno, en estos momentos hay muchos grupos de estudios que están trabajando en eso, tanto en el Ministerio de Defensa, en el Estado Mayor Conjunto, como en el Ejército. Están trabajando en la reconversión de las Fuerzas Armadas, donde se busca darle una misión, una capacidad acorde a los tiempos actuales, y básicamente, bueno, ayer hemos escuchado el Ministro de Defensa, que expresó que una de esas misiones va a estar relacionada con el cuidado del medio ambiente también. En Jujuy, ¿cómo van a trabajar con tanto el GAM 5 como el Regimiento 20? En varias ocasiones hubo pedido de tierras también por parte del Gobierno. ¿Esto continúa, este pedido? Sí, bueno, hay siempre proyectos y ideas y estudios para en algún momento poder disponer de tierras que sean más utilizables para el Ejército. Hay sectores de los terrenos de los cuales disponemos hoy en día que han sido cubiertos por el monte, son muy difíciles de ingresar en esos lugares, por lo tanto no son aptos para el trabajo, y la idea es ver la posibilidad de canjearlos, lograr algún tipo de canje legal para disponer de otros campos en otros sectores menos productivos de la provincia. Es importante también en esta fecha destacar el trabajo que lleva a cabo el Ejército cuando hay situaciones especiales, catástrofes en la provincia, donde siempre acuden y tienen una tarea sobresaliente en lo que hay que realizar en este tipo de actos. Sí, justamente creo que es la preparación, el adiestramiento diario que tenemos en los cuarteles, preparándonos para operaciones militares, para épocas de crisis, lo que nos permite acudir rápidamente con una buena organización, con los materiales en buen estado, estar prestos para acudir cuando la sociedad necesita nuestra mano, como en el caso de una catástrofe o emergencias, o inclusive también en apoyo a la comunidad, como realizamos cotidianamente, en trabajo en algunas escuelas, mantenimiento de algunas escuelas, o como fue este año el apoyo a la procesión de Punta Corral, con patrullas de rescate, en apoyo al SAMI y a Defensa Civil, para facilitar la tarea de ellos. Bueno, muchas gracias Gonzalo por esta visita, en un día tan especial para el Ejército. ¿Van a seguir las actividades, los festejos, en lo que queda el día? Sí, van a seguir, seguramente algún brindis, pero también vamos a seguir trabajando para incrementar este contacto con la sociedad a través de distintos festejos, distintas actividades de carruseles, con la banda, hasta llegar el 23 de agosto y poder festejar todos con los jujeños también en esa fecha tan importante. Bueno, muchísimas gracias, felicidades, y también a todos los efectivos militares del Ejército de Guardición Jujuy. Bueno, muchas gracias Omar, gracias por la invitación. La palabra del Teniente Coronel Gonzalo Herrera, jefe del Regimiento Nº 20 en estos 208 años del Ejército Argentino. Julián, hay novedades.